El dinero en Catery, en propaganda y en sueldo de alto cargo, que se suben hasta un 30% y mientras los centros deportivos se caen en pedazo. Y en la caja, pues tiene 16 millones de euros. 16 millones que el alcalde de los propietarios iría a porterías, a pistas de deporte, a gradas, a vestuarios y están ahí muertos de risa a esperar si se va a invertir o no algún día o si lo van a destinar para otras cosas que no han anunciado. Porque así es el señor Mottesini, así es el delegado de deporte.